Delante del Señor, mi Dios, y por mi honor, me entrego enteramente a Ti, Señor. Prometo amarte sin cesar, cada vez más, y guardar mi promesa hasta el final. Prometo por Tu gracia y por mi honor, ser fiel a mi patria y a Ti, Señor. Prometo por tu gracia y por mi amor, cumplir con alegría, alegría y a Ti, Señor. Acepta mi promesa, Señor Jesús.